Hoy vamos a hacer en las delicias de Maite, fideos con caballa en lata. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Como siempre vamos a empezar pelando las verduras. Vamos a pelar el ajo, el pimiento, como estáis viendo es muy fácil, solamente tenéis que meter el rabito para adentro y sacarlo toda la semilla. Pelos tomates y luego lo único que tenemos que hacer es lavarlo muy bien y cortarlo en trocitos, que no sean ni muy pequeños, pero tampoco muy grandes. Que se hagan bien, porque luego lo vamos a batir. En una sartén o en una olla plana, donde queráis hacer los fideos, vamos a añadir el aceite de la caballa en lata. Y luego vamos a añadir las verduras, el tomate, el pimiento y el ajo, que lo hemos pelado, lavado y troceado. Y lo vamos a hacer en este aceite, para que coja bastante sabor. Una vez que lo tengamos todo bien hecho, lo ponemos en el vaso de la batidora y con una batidora batimos muy muy bien hasta que quede con una crema. Cogemos en la misma sartén donde hemos hecho la verdura y añadimos los fideos. Le damos un par de vueltas y le añadimos también encima, pues, esa verdura que hemos batido. Una vez que hayas añadido toda la verdura, añadimos también el colorante alimenticio. Añadimos el pimentón dulce. Y luego lo único que hace falta es mezclarlo todo esto muy bien. Añadimos el caldo de pescado, que cubra bien los fideos. Lo mezclamos muy bien y ya dejamos que se haga. Vamos a hacer una breve pausa porque quiero interactuar más con vosotros. La única manera de hacerlo es a través de los comentarios, así que os lanzo esta pregunta. ¿Qué le pones tú a los fideos? Hoy le hemos puesto caballa, pero ¿y tú qué le pones? Si no te has suscrito aún a nuestro canal, este es el momento. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Cuando el caldo y los fideos estén hirviendo unos minutos, ya va hirviendo unos minutos, vamos a probar de sal. Y si le hace falta, pues, entonces le añadimos un poquito de sal y volvemos a mezclar. Y ya dejamos que se haga. Cuando los fideos estén casi hechos, que estén a punto y de hacerse. Como veis, es súper fácil y os va a sorprender el sabor que tiene. Es increíble. Una vez que están hechos, lo único que tenemos que emplatar y disfrutar de este delicioso plato. No te olvides contestarme a esa pregunta que os he hecho. Déjamelo en comentarios. ¿Qué le pones tú a tus fideos? Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer estos fideos con caballa en lata. Aquí te dejo esta receta que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto. Si quieres ver todos mis postres, aquí tienes mi canal Postres fáciles y rápidos para endulzarte la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte en este canal para no perderte ninguna de mis recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!